Amigos, bienvenidos. Pues aquí estoy en un lugar de cuentos increíble, de lo más bonito que tiene Jalisco. Hola Prieto. Ahí vamos, sacando, transmitiendo en vivo. Miren qué bonito. Aquí estamos. Prieto, casi no te ves de tanta neblina. Qué emoción. Aquí ando con mi grupo de Reventures de San Miguel. Disfrutando de este bello pueblo. San Sebastián del Oeste, en orgullo de Jalisco. Déjenos al alcance, chicos. Aquí están, miren, mi cuarto, mi ventana. Y aquí en las demás habitaciones. Estamos en un hotel de ensueño, el hotel Posada. Padrísimo, vean nomás qué cosa. Es una cabaña total, pero bueno, una cosa preciosa. Una familia súper amorosa, sensible, agradable que nos han recibido con tanto cariño, con tanto amor. Luego, luego, vean nomás qué bonito lugar. Esta es la parte de la casa de ellos y todo esto es la parte del hotel. Vean nomás, qué padre. Ocho hermosas habitaciones que no se necesitan más. Vean nomás un poquito para que vean las habitaciones acá de mis amigos. Vámonos. Ay, qué bonito. Odila, ¿a qué hora se empieza el cuento? Qué bonito, ¿verdad? Esto es un pueblo de cuento esto. Como Sacatlán. Está hermoso, claro. Estoy transmitiendo en vivo. Vamos a enseñarles a todo el mundo el mitotazo. Sí, Sacatlán así está de bonito, entonces sí voy a ir. ¿Conocido? ¿No conozco? ¿No? Muy bonito. No, no, pues sí. Muy padre. He pisado Puebla tres veces, gracias a Dios, pero sí, este, me falta más conocer todo el estado. Tantas cosas. Por aquí ya descubrimos que está la senaduría. Este es San Sebastián del Oeste, un pueblo que pertenece al Tuito, creo, por ahí. Hola, mi amiga que ya va a entregarse. Por aquí está. Sí, porque ya nos dijeron que ahí hay pozole, ¿verdad? ¡Yupi! ¿Ya llegaste a la tragadera o qué? No, no, desahógate, amiga. Entrégate. Pues vean qué bonito, miren, vean nada más qué cosa. Este pueblo, bueno, está a escasos 50 kilómetros territorialmente de Vallarta, pero se hacen como cuatro horas por la sierra. Entonces, se llega más fácil acá por Talpa y Allende, por Ameca. Y vean qué cosa, ¿eh? Por aquí comimos hace rato en el Hotel Los Arcos del Sol y pues vean la gente. Parece que estuviera el clima frillísimo, pero no, está divino. Bueno, tenemos en la plaza principal una fiesta pachangona, vean qué bonito, miren. Ya cerraron la joyería, ya está el taquero aquí listo para ponerse. Vean qué pueblo tan maravilloso, tan bonito. Por acá está el templo. No se alcanza a ver la estafa. Ay, sale por atrás, me asusta. Y pues bueno, unos cantantes del restaurante café, la galería. Y aquí, o sea, tengo menos visibilidad. En el celular se ve mucho mejor. Vean qué chulada, es que... No, 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 de verdad. Amigo, tienes que venirte. Nos vamos a venir una semana tú y yo aquí a perdernos. San Sebastián del Oeste, vean. Cabañas, padrísimo, la gente disfrutando. Ay, ya me cerraron el varecito, venía por mi raicilla. Pero miren qué a gusto. Tienen cantante, pusieron fiesta al aire libre. Todo el mundo disfrutando. Y pues bueno, por aquí mi grupo de San Miguel de la Alta va a tener que... Tiene que andar por aquí la reunión. Bueno, vamos a ir por el comando. Es todo este gentío que estoy viendo. Ah, no, sí está abierto todavía. No, 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 no. Pero bueno, vamos a transmitir. Vamos por mi raicilla. La raicilla es uno de los... Hola, chicos. Anima. Hola, hola. Estoy transmitiendo, amigo. ¿Puedo? Estoy transmitiendo, amigo. Sí. Bueno, chicos, vamos a ingresar aquí al... A este magnífico bar. Bien, en esta tienda antigua. Vengo por mi raicilla, amigo. Otra. Ya hace rato me tomé mi vasito de raicilla. Por acá lo tienen, este... Bueno, tienen tequilita, lógico. Pero tienen, pues, del suelto riquísimo, este. Delicioso. Mira, ahí están las galletas. Los mazafanes y el ambiente, las churritas. Acá traen un lío con el hielo. Están con el mitote, pues, bueno. Esta tienda antigua la improvisaron acá. Amigo, vengo por mi raicilla otra vez. Luego, luego. A ver, cuéntanos qué sabes de todo eso. Aprovechando que estamos en vivo para... Transmitiendo para la página Región de los Altos. Estamos llegando ahorita a como 600 mil gentes, más o menos, de alcance. Más en YouTube, otro milloncito de gentes que nos ven en todo el mundo. ¿Cómo ves? A eso me dedico desde hace 12 años, haciendo ruido. Esto, a lo que he escuchado, se hace con leña, ¿verdad? El aire libre. Cuéntanos. Estos son unos especiales que hacen para sacar la garicilla. ¿Que se hace con qué tipo de agave? Cuéntanos. Son tres tipos de agaves, agaves silvestres. Es la de chuguilla. Hay otro agave que se llama la rola tonta. Y otro que se llama la marcivillana. Esos tres es de los que se sacan dentro de la garicilla. Y ahí, pues, eso es un medio artesanal, sonor, los bienes, y así. Y este es orgullo del sur de Jalisco, ¿no? Totalmente. Pues, sí, de hecho, creo que tiene denumeración de origen aquí en esta región. Sí, están estrenando la denominación, ¿verdad? Sí, tiene poco que sea. Sí, ha sido todo un festejo este. Por ahí nos platicaban algunos maestros tequileros de este proyecto. Que qué bueno que se los autorizaron, chico, porque sí. Este saborcito ahumado, delicioso, que ojalá se pudieran transmitir los sabores por medio de la pantalla, pero pues no se puede. ¿Recuerdanos tu nombre, amigo? Eh, Frank. El rey de San Sebastián del Oeste, miren, por ahí que está. Es el que pone a todo el mundo feliz y contento. Gracias, amigo. Vamos a darle escalera. Ah, pues, excelente. ¿Curas todo? Dale. Gracias. Pues, bueno, continuamos. Ya nada más qué rico. Pues ya traemos nuestro vasito. Ya estamos, que está a gusto. Por acá está el show de payasos. No, es que este pueblo es mágico. Definitivamente yo no puedo entender por qué no habíamos venido, por qué no lo conocíamos, por qué no lo disfrutábamos, por qué somos tan sonsos. A veces que nos ponemos tantos límites en la vida para poder lograr algo tan valioso, que es conocer nuestro México y en este caso nuestro propio estado, Jalisco. Yo sí me faltaba mis pueblos mágicos que faltaban de Jalisco. Jalisco, tuvimos la fortuna o la desfortuna de conocer, este, pues, ¿qué les digo? Ay, este, pues, conocer este pueblo apenas ahorita, después de tantos años de viajar y de salir, que ya lo andamos poniendo pretextos, ¿no? Pero, bueno, aquí seguimos en gobierno, aquí están los churros con cajeta, hechos artesanales. El charro ya se va a chingar su churro con cajeta. Tásquense. Pues, bueno, vean la plaza, qué bonito. No, es que, pues, hoy, como les digo, está montado todo un espectáculo, está preparándose ya el grupo musical, porque esto va a seguir. Nosotros tenemos un tour preparado. Y, pues, bueno, les paso un poquito más. Esto es lo que es la parte espectacular del pueblo. Bueno, la plazita, pues, por acá se queda. Vamos a darles un poquito más. Es que, vean, aquí se escalera, porque la plaza de la Revolución Mexicana, este, pues, se queda en desnivel. Vean qué bonito. Miren, aquí estoy en la parte alta. Por allá alcanza a verse apenas la parroquia, este efecto de nubes, pues, solo se dan hasta época del año, algunos meses. Y, pues, bueno, vean, qué bonito. Es un pueblo, pues, que parece que no, pero tiene miedo. Bueno, por aquí está el hostal, el pabellón de San Sebastián. Muy bonito por acá. Entramos hace rato del hostal y está muy padre. Estaba solo. Voy a sacar algunas fotografías, se las enseño. Vean, todo es igual. Prohibido aquí venir a regarla alguna construcción que esté fuera del lugar. Vean por ahí el portalito. Por acá está todo igual. Para abajo, para abajo sale otros proyectos. La banqueta de ladrillo, las bancas. Esto está como una bodega adentro padrísimo de vino. Y, pues, vean, ahí está el hostal. Precioso. Amigos, de verdad, yo estoy fascinado disfrutando de este lugar tan bonito. Ojalá se den el permiso de conocer nuestro México. Dejarse de tonterías de andar y en de Europa cuando tenemos, la verdad, estas cosas maravillosas, excepcionales. Lógicamente, pues, la modernidad. Aquí comimos hace rato. En la modernidad de los coches. Tiene que estar presente. Ni moquen que lleguemos. Pero, bueno, aquí estamos. Ah, pues, es conjunto norteño, si reñó, no sé. Pero, bien, no lo veo. Ánimo. Y, pues, por aquí estamos ya. Reuniéndonos con toda la gente de San Miguel el Alto. Toda mi chusma. ¡Chusma, chusma! Pero, bueno, luego, luego. Eh, saludos en vivo. Eh, ándale todos, ándale. Suéntenos celulares. Pinja que se divierten. ¿Ya listos? Eh. Ni frío está haciendo, pero bueno, tragando pizza estos culinarios. Hola, buenas tardes. Perdón. Ya, ya no es que te... Hola. Estas sí son de nosotros. Vean, se nota. Están bien bonitas. Eso me pasa en cada viaje. Que diario digo, vean. Ay, qué muchachos tan guapas. Y yo, ah, viene con nosotros. Ah, con San Miguel. Eh, no sé, diario. Mi modo, otra vez. Ve nomás. Saluden a todo el mundo. ¡Claro! Somos la gente más divertida y más guapachosa. Está todo da. Pues sí, está de moda, acuérdate. Por Giovanni, Román. Hola. ¿Qué opinas? ¿Y por qué más rojo? A ver, dime. ¿Por qué más rojo? Si el uniforme ya cambió. Azul, niña. No te llegó el memorándum. O sea, hello. Por favor, ubícate. Pero bueno. Qué padre. Pues ánimo, chicos. Qué bonito. Como ven, se tienen que venir a disfrutar de estos pueblos mágicos de Jalisco. Es el último pueblo con el que cierro por fin después de conocer algún día, pues lógicamente, Mazamitla. Bueno, Lagos de Moreno sería el primero que conocí, lógicamente. Mazamitla, después de ahí, pues conocimos el pueblo de Tequila, Tapalpa. Y ahora, pues ya cerramos con estos tres pueblos que me hacían tanta falta conocer, que fue Talpa de Allende. En la mañana, hoy en la tarde pasamos por Mascota. Y pues cerrar con broche de oro con este maravilloso pueblo que por algo les esté haciendo tanto habitote, porque sí necesitan venir, chicos. Que Dios me los bendiga, vean nomás las escaleras. Y pues bueno, vamos a cerrar en el templo. Les voy a mostrar. Hay hoy un evento de ciclistas. La gente. Bueno, chicos. Me traen un platicón, no, no, ni un chisme. Vean el cafecito, qué rico. Pareciera que estamos a grados bajo cero, no, chicos. Es un efecto de la humedad que hace esta neblina, pero no. Yo me también chamarré. Buenas tardes, adiós. Anima. Me chamarré pensando que hubiera estado cero. Súper, mira, para acá está el div y el resto del pueblo. Todo es rojo con teja. Muy bonito. Y pues bueno, vamos a estar en el templo. Además les voy a enseñar, estamos en plena consagración. Miren, qué bonito. Miren, qué bonito. Llegamos justamente a la hora de la consagración, pero para que conozcan el templo. Qué bonito. Bueno, amigos, esto es el lugar que no tienen que perdonarse venir. Esto es San Sebastián del Oeste, Jalisco. Que Dios me los bendiga. Síganos en redes sociales, suscríbanse para más. Vamos a estar girando por todos los pueblos mágicos de México para que los conozcan. Y pues bueno, estas son las cosas que se deben de hacer dentro de San Sebastián. Uno. Esperarse en el Hotel Posada, a mí me encantó. Hasta súper rico, amplio gusto. La atención de las señoras, de la familia. Bueno, genial. Dos. Tomar el tour de leyendas, que es el que están a punto de darnos. Y vamos a cerrar con poncha y con lunada y con elotada. Todo divino. Tres. Lógicamente tienen que comer del pan artesanal que se vende aquí en la mañana, que pues ya se terminó. Voló. Cuatro. Tomarse su raicilla. Riquísimo, que aquí traemos el vasito delicioso para poder probar y disfrutar. Y lógicamente, pues cinco. Cerrar con una experiencia ultrasensorial que vamos a tener mañana en el Cerro de la Bufa. Con un súper mirador, el cual lógicamente nos da una vista frontal del mar, ya que estamos súper cerca. Son 40 kilómetros hasta la costa, 50 kilómetros hasta Puerto Vallarta. Y pues lógicamente, venir a disfrutar de este pueblo. Tiene muchas, muchas, muchas cosas más. Pero ese es el top cinco que les damos de cosas imperdonables que hacer. Pero quédense, no solamente vengan a visitarlos, sino quédense en la experiencia. Yo vengo por una sola noche, pero pues lógicamente trataremos de que la próxima vez vengamos mucho más. Desde San Sebastián, del oeste Jalisco, para Región de los Altos. Dice Enrique González. Adiós. 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 Adiós.